Ian Padrón, me gusta mucho que toda esta polémica que ha levantado, que es otra cosa maravillosa que está ocurriendo, porque tampoco le conviene a la dictadura que haya este debate sobre el deporte nacional, sobre el derecho de los cubanos libres y de los peloteros de las grandes ligas a tener su propio equipo, sobre el exilio exigiéndole a los peloteros que sigan la verdad, sobre el exilio exigiéndole a Ian Padrón que cuente la historia de la pelota completa, porque no se puede contar la historia de la pelota en Cuba sin hablar de la dictadura, sin hablar de la represión, de la injusticia que han sufrido los peloteros cubanos, verdad, las grandes estrellas de la pelota cubana han estado bajo la bota de la dictadura y todavía hoy siguen estando porque Antonio Castro tiene y ha tenido relaciones íntimas con la Federación Mundial de Béisbol que dirige el béisbol a nivel mundial y el softball a nivel mundial, ha sido no solamente el embajador de esa confederación, amigo íntimo del presidente que lo eligen una y otra vez, una ONG como la Organización Mundial de la Salud, pero de la pelota a nivel social, bueno, ahí él ha sido el vicepresidente, uno de los vicepresidentes, ha sido embajador de eso, cuando estamos hablando de esto es un desafío directo a la dictadura, por eso es que sabemos que el equipo no es armado por la dictadura, aunque sí está infiltrado por la dictadura, exacto, y está coartado por la dictadura y está tratando de cerrarle la puerta a este equipo como se lo ha hecho a dos equipos anteriores que se han tratado de formar, entonces el hecho de que Ian Padrón diga que a la dictadura le moleste el equipo no le resta veracidad a eso, a la dictadura le moleste el equipo, porque además es el negocio de Antonio Castro que anda al parecer lavando dinero con la Federación Mundial, lavando el dinero cubano, porque ha cogido a un amigo de él en Italia para que venda las pelotas que Cuba compra y se las venda al doble de lo que valen normalmente las pelotas, oye, me parece que en Cuba no hay dinero para darle comida a la mujer, a los cuatro niños, pero hay dinero para comprar las pelotas de béisbol al doble de su precio, entonces Antonio Castro por esa razón está siendo investigado en San Marino, Italia, por lavado de dinero junto con la Confederación Internacional Mundial de Béisbol y su amigo Fracari, que es el presidente de esa organización, fíjense a qué niveles se manejan estas cosas y por qué razón en el 2017 se desaparece Antonio Castro del béisbol porque empiezan a investigarlo sobre esto y por eso es que Antonio Castro trató de hacer negocios con las grandes ligas para poder cobrar los millones de los peloteros pero vino papatrón y le cortó el bacalao, al momento, sabiendo estos datos, que tenemos todas las pruebas de eso, también la semana que viene podemos profundizar pero sí me gustaría que escucháramos a Ian, porque Ian se va a justificar y va a decir que nosotros nos fuimos con la de trapo y yo quiero aclarar que no nos fuimos con la de trapo, nos fuimos con lo que ustedes hicieron y ustedes hicieron una mierda de trapo y por eso es que todo el mundo reaccionó si ustedes hubieran actuado de frente, pues no hubiéramos criticado, ¿verdad que no? muchas personas que han pensado más de nosotros, que han creído más de nosotros y no han profundizado ni han sabido realmente lo que ha pasado yo primero que todo quiero decirle a mi amigo Mayito, que jugamos pelotas hace mucho tiempo, hace muchas libras atrás ¿quién era mejor? que lo diga él, que lo diga él yo creo, la patria son ellos exacto, y esto es una amenaza cívica una iniciativa cívica, auxiliados cubanos el hecho de que un equipo, cubanos libres, de cubanos eligieron estar en este evento en este equipo, no fue por invitación, fue cada cual se apuntó cada cual decidió si quería participar o no y entonces, ese ejemplo ellos no lo quieren dar al mundo recordemos siempre que para la dictadura cubana la bandera son ellos la nación son ellos, la patria son ellos Mayita, ahora te digo lo del calendario esto es una amenaza cívica, una iniciativa cívica autónoma, además que en este equipo no se iba a quedar nadie allí en Colombia y cuando vimos eso decidimos bueno, nosotros creemos, y por eso creo que mucha gente se fue con la de trapo nosotros creemos que nadie que nosotros realmente vamos a aceptar no usar el himno, no cantar el himno y no usar la bandera nadie lo va a creer, venían a la prensa, bueno, esto es lo que hay, no vamos a cantar el himno no vamos a cantar la bandera, porque realmente caballero alguien puede creer que todos los cubanos que estamos ahí realmente íbamos a aceptar, no cantar el himno no cantar la bandera claro, nosotros queríamos llegar a la bandera y entonces dijimos, no lo canten no toquen el himno, nosotros lo cantamos tendríamos debajo del uniforme la bandera y abriríamos el pecho y tendríamos la bandera o nos sentaríamos en el piso y pondríamos un pie en el piso como protesta y haríamos un minuto de silencio no sé, algo íbamos a hacer para cantar nuestro himno algo iban a hacer, no sabían que iban a hacer perdóname un segundito ¿sabes qué? déjame explicarte algo yo hice arte en cubo, ¿verdad? arte contestatario de que éramos muy niñas y todo un equipo, un grupo de personas lo hacíamos y nuestras primeras rebeliones contra la dictadura tenían esa estructura que era, espérate, voy a entrar aquí para entonces llegar a la institución y eso cuando estoy en la institución, hago un guiño por eso tú ves, la mayoría de las obras de nosotros de los primeros tiempos el de la Secarrión, Chinonobo, muchísima gente que ustedes conocen tienen esa estética que es como que tú no sabes si sí hay una ambigüedad ok, eso yo me lo puedo permitir con 18 años y siendo el año 2004 ok, ok con 18 años y el año 2004 yo puedo hacer eso y a estas alturas juego no se puede hacer eso no se puede usar esa carta porque justamente la reivindicación de la libertad es entrar por la puerta ancha sobre todo si estamos en el mundo libre tú no estás yendo a jugar a la Habana tú me entiendes no es, ese no es el mecanismo la reivindicación comienza desde el principio desde que tú haces un forcejeo desde una posición de fuerza tú me entiendes que yo no tengo por qué si yo soy libre, ¿por qué yo tengo que mentirle a la prensa? para que la prensa, para que yo entre para que por debajo parirme el pecho no, basta de humillación ustedes me entienden lo que yo quiero decir basta de humillación el forcejeo con la dictadura contra la dictadura es de frente es de frente desde el prinuto cero desde el momento que yo tengo que mentir y hacerme la que voy a hacer y hacer un paripé y un no sé qué y un performance tú no estás reivindicando la libertad de Cuba basta ya que no somos niños que tú no estás trabajando con el ICRT para que tú, bueno voy a hacer una película un documental y le meto una imagen subliminal eso se acabó ya es inmaduro y además la verdad ahora es muy fácil hablar sobre lo que pudo haber sido no está bien no estuvo correcto y no nos fuimos con la de Trump nos fuimos con lo que ustedes hicieron literalmente y con lo que dijeron y además has dicho algo muy importante que eso es propio de los cineastas y ahí tú te das cuenta que él es el autor de todo esto es el impulsor es el que está haciendo está en busca de un sueño perdido pensando que todavía eso es posible dentro de las reglas del juego de la dictadura no amor tienes que hacer un juego nuevo tienes que entrar al juego de nosotros de los libertarios de los opositores de los activistas de los influencers que muchos que nos critican pero en la vida real la diferencia está en la manera que defendemos defendemos la manera de luchar con lo justo con lo moral de frente con honestidad sin doble moral sin engañar sin esperar que nadie asuma que somos buenos sino siendo buenos siendo valientes haciéndolo de verdad y es la gran diferencia entre la Carolina que se para en un lugar esperando que a la izquierda le guste lo que ella está diciendo y diciéndole que toda la oposición es de izquierda para que la izquierda se suma no la respuesta a eso no es así la respuesta a eso es ustedes son izquierda y ustedes se suman no la oposición es de derecha porque la izquierda ha sido inmoral y cómplice porque en el nombre de la izquierda en Cuba hay una ideología de izquierdas es una revolución comunista es una revolución socialista y todos los socialistas le lamen las botas y aspiran a eso en una mayor o menor medida entonces estoy muy de acuerdo con eso la forma la forma de luchar por la libertad de Cuba cambió también importa la forma también importa y no es más con doble moral ni escondiéndonos me gustó mucho eso de que patria y vida no es algo que hay que esconder no es de frente es de frente y decirle a ella yo estaba poniendo que ella no es el enemigo a ver aquí estamos hablando del debate de las ideas es el debate de las ideas y a ellos los rosaditos su programa se llama Con Derecho a Réplica bueno esta también es nuestra réplica a una actitud de querer llamarnos que nos fuimos con las de trapo no querido Dian porque además él está diciendo ahí que nosotros somos los que nos equivocamos exacto arma todo este tuburio arma todo este enredo quiere hacer su documental perfecto etcétera etcétera y me equivoco yo yo soy la que tengo el problema de verdad y todos los demás estamos equivocados y además está diciendo que nosotros y Alex y todos los influencers y todos los activistas está diciendo que consideramos que la lucha tiene que hacerse de una manera y el que no lucha así pues no está luchando bueno amor déjame decirte algo tú llegaste a esto hace tres días y te estás dando contra la pared porque estás cometiendo el mismo error arrogante de la fatal arrogancia de los socialistas que piensan que todos los que vinimos antes lo hemos hecho fatal y que tú tienes la gran solución para todo verdad que sí que tú lo puedes hacer mejor y te acabas de dar con un muro en la cabeza y te acabas de dar cuenta que no esa gran idea brillante que tú tenías era una mierda ¿entiendes? y todos esos golpedazos que tú estás dando ya no los digo nosotros hace diez años atrás ¿entiendes? y entonces hemos comprendido la manera en que se hacen las cosas y ya no estamos pasándole la mano ni asumiendo a nadie ni nada de eso hay que hacer las cosas correctamente si no está la bandera yo no voy a entrar si no está el himno yo tampoco entro no voy a entrar ¿viste? como si tengo que hacer el juego de pelota y la serie en un parque así mismo o en un terreno yermo en la fiesta de otra ola en el césped de otra ola ¿viste? y hago la serie de pelota en el césped de otra ola y regalo las entradas a cambio de donaciones no lo sé hay muchas salidas pero desde luego no somos nosotros los que nos doblegamos a la dictadura los que entramos en un terreno sin saber la magnitud del poder que tiene la dictadura que ese es otro otro tema importante y por eso traímos lo de Tony Castro a colación que está metido el tipo y tiene una influencia enorme dentro de la asociación mundial de pelota o sea estamos hablando de la confederación internacional que rige la pelota y el softball a nivel mundial la amateur por supuesto pero que tiene gran influencia en la grande en todas partes ¿entiendes? entonces vamos a estar aquí que es una guerra de león pa' mono no la puedes tirar ni siquiera teniendo la estrategia y ahora no te puedes salir con que yo tenía algo pensado algo íbamos a hacer que ni siquiera sabes exactamente no sabías no sabías a mí no me puedes decir que Burriel se iba a abrir eso para decir patria y vida que Marquetti se iba a abrir eso para decir patria y vida en serio o sea por favor por favor no 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 Ian perdóname el que estás equivocado eres tú amor no en la manera de analizar la magnitud cívica política del evento ahí estamos claros a la dictadura le molesta le molesta ahora la manera de enfrentarte a la dictadura hace mucho tiempo que cambió de la ambigüedad y de hacerte el que juega a sus reglas para entonces después guiñar un ojo eso me gustó mucho guiñar un ojo y decir guiñe un ojo si estás contra la dictadura guiñe un ojo dos veces por favor gracias a ti gracias a ti gracias a ti